En el primer cuadro de la ciudad, a un costado de Palacio de Gobierno, se manifestaron de manera pacífica un grupo de artesanos que con sus oficios dan de comer a sus familias. En cuestión a esto, en cuestión a turismo, les estamos brindando un servicio social también, somos un atractivo visual y aparte tú sabes que el turismo viene y busca nuestras artesanías. Realmente se nos hace bien injusto todo este tema, como te comento, yo con mi oficio de platero, pues se me hace muy injusto realmente que no quieran respetar mi oficio y que nos quieran mover como si fuéramos un grupo de delincuentes. Inclusive se presentaron aquí con gente armada, se presentan aquí con gente armada y pues realmente no somos guerrilleros para llegar con el uso de fuerza exactamente. Entonces realmente es algo que nos ha indignado mucho como personas, nosotros vemos todo el pueblo, está muy bien ahorita en esta temporada, todos disfrutando de la temporada y nada más nosotros como grupo social somos los que estamos batallando todo eso. En esos momentos que entrevistábamos a los afectados, llegó como cualquier ciudadano, José Luis Alférez, quien ha sido funcionario público en diferentes administraciones, milita en un partido político de izquierda y llegó para ofrecer a estos hombres y mujeres pues ayuda legal y además ser el portavoz de sus denuncias y peticiones ante el gobierno. Hizo referencia José Luis Alférez de la manera en que muchos políticos y funcionarios del actual gobierno son personas que vinieron de otros estados y aquí hicieron su vida, haciendo referencia al gobernador Martín Orozco, que es oriundo de Jalisco y argumentando también que es injusto que se trate así a los artesanos, no solo de Aguascalientes, sino de cualquier parte de la República Mexicana y de cualquier etnia. Aquí no tiene por qué haber cercos para hacer a un lado a los de Jalisco, a los de Michoacán. Este gobierno ignora que hay celtales, sotziles, tojolabales, pymes, ópatas, mayos, navajos, ceris, lacandones, todos estos grupos que son los verdaderos dueños del país y aquí están rogando, suplicándole a las autoridades que les den una oportunidad de vida. ¿Por qué no persiguen a los narcotraficantes, a los traficantes de influencias? ¿Por qué no persiguen a los corruptos, a los que tienen yates, a los que tienen residencias en Miami y que son funcionarios del gobierno? Y no son funcionarios federales, son funcionarios de Aguascalientes, como aquel encargado de fiscalizar al gobierno del estado que se llama Arturo Solano López, que es el auditor superior del Congreso del Estado. Se comprometió a apoyarles con la asesoría legal, puso a su disposición un grupo de abogados, además hizo referencia a un diputado que representa a su partido hoy en el Congreso y a un regidor que también estará representando a su partido, quien dijo, deberán de apoyarles en todo. Para finalizar, dijo que pareciera que el gobierno del estado no se ha dado cuenta que ya están gobernando y que la sociedad requiere de ser atendida. Sí, yo creo que todavía no se dan cuenta que están ya ejerciendo el poder, y que es su deber administrar las actividades de la sociedad. O nos atiende algún funcionario, o se tendrá que, como una forma de protesta, tendrán que apostarse aquí en este lugar, poner a la venta sus mercancías, de la forma más pacífica que sea. Hay 15 días de que inició y parece que no hay nadie. En este caso, es mejor que todos se ausenten y que cada quien resuelva sus problemas, porque sería la mejor salida, porque no hay, parece que no hay autoridad. Nadie está resolviendo los problemas. Y Martín, o se pone las pilas, porque aquello que presumió de hacer un reajuste presupuestal, no hay ni plan de austeridad. Tal parece que pactó con el inquilino que se fue, tal parece que llegaron a un pacto del tapaos los unos a los otros.